¡Listo! Ya estamos grabando. Ok, Ralph, marca la escena, por favor. ¿Quieren que le dé ahora? Sí, hazlo ahora. ¡Vamos! ¿Justo así? ¡Brillante! ¿Ah? ¿Parezco director? Ok, muy bien. Me llamo Ralph, soy un conejo, como pueden ver, y soy ciego de mi ojo derecho. Y a mi oído, solo escucho un pitido, así. ¿Que así me molesta? Sí. Me afeitaron el pelaje y tengo quemaduras químicas en la espalda. Da comezón. Pero no es un problema. Solo duele de verdad cuando respiro, o bueno, lo que sea. ¡Ay! Eso duele. Y es bueno, digo, no está mal, ¿no? Ayudamos a los humanos. Ellos son como dioses. Incluso han ido al espacio. ¿Se imaginan un conejo en el espacio? No lo creo. El punto es que soy un conejillo. De pruebas. Mi padre era de pruebas, mi madre, mis hermanos, hermanas y mis hijos, todos de pruebas. Y murieron en ellas. También yo lo haré. Está bien. Digo, para eso somos. Ese es nuestro propósito. Sí. Oh. Es hora. Tal vez lo vean mal, pero yo lo veo muy normal. Y así los humanos podrán tener la pila de bieles más seguros, desodorantes y... ¡Ey! ¡Ralfi! ¡Ralfi! ¿Qué con las cámaras, bro? Solo me están siguiendo para hacer un documental o algo así. ¿Ellos nos podrían liberar? Sí, 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 para poder verlo. ¡Vamos, amigo! ¡Solo dile que nos liberen! ¡No me quiero morir, amigo! ¡Ralfi! ¡No queremos morir! Ok. ¿Pueden editar eso, cierto? ¡Aquí vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, vamos! ¡No, no, no! Bueno, para cerrar esto bien, me gustaría a mí decir que... Perdona, Ralf. Estamos por aquí. ¿Puedes voltearte? No, perdonen. Está bien. Así me veo mucho mejor. Sí, sí. Vamos, amigo. Ok, muy bien. Quisiera decirles a los que compran cosméticos para verse mejor que son probados antes por animales, como maquillajes, champús, protectores, bueno, todo lo que haya en tu baño. Sepan que sin ustedes y los pisos que permiten esto, me quedaría sin trabajo. Estaría en la calle. Bueno, no en la calle, más bien en un campo. Ya saben cómo debería ser. Pero, oigan, estoy bien. Ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. Ayuda a Human Society International a prohibir las pruebas cosméticas en animales en todo el mundo. ¡Gracias!